Buenas tardes amigas, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Hoy es jueves y anoche por fin dormimos bien, Sebastián y yo. La noche, no esta noche, pero la otra noche. No sé cómo se dice, ¿antier en la noche? ¿Ayer en la noche? No, porque ayer es la noche, ¿verdad? O sea, la noche antes de la de anoche, me tuve que ir a hacer un tendido con Sebastián en su cuarto, en el piso, porque dije, no vamos a descansar ninguno de los dos. Lo que quería era que yo estuviera cerca de él, como que lo hago sentir mejor. No ha tenido fiebre para nada, solamente es la gripa. Ayer no les grabé nada, pero da cuenta que ayer todo el día estuve haciéndole remedios que ustedes me dejaron saber y no quise grabar porque una estaba ocupada, otra no había editado el video anterior, así que no me gusta estar grabando cuando sé que ya tengo mucho trabajo que editar, porque luego ya no me inspiro a estar platicando con ustedes porque estoy así como que tengo cosas que hacer, tengo que editar y así. Entonces, bueno. Ayer me dediqué a estar atendiéndolo, salimos, pero compré medicinas así como naturales, le hice remedios que ustedes me dejaron que les pregunté en Instagram, si no me siguen en Instagram, vayan para allá. Entonces hice todo eso en la noche, los bañé los dos con agua calientita en la tina y los dejé allí como por media hora, 45 minutos, un buen rato, y sí le ayudó bastante a sacar el moco, ustedes me recomendaron eso. Así como que lo más que pude, van a creer que sí funcionó y cuando lo saqué de bañar, lo cambié, le puse su crema, le puse vapor de bebé, lo masajeé, se tomó su leche y lo acosté. Y ya yo me vine y me senté y dije, bueno, voy a estar alerta porque la verdad se me hacía como, pensé que iba a estar despertándose como los demás días. Ya como que ya estaba acostumbrada a no dormir, ¿no? Van a creer que mi sorpresa es que durmió toda la noche, como que por fin descansó y yo me dormí hasta las 3 de la mañana porque me puse a editar. Entonces yo me entretuve editando hasta las 3 de la mañana, ya cuando me di cuenta ya había terminado todo de editar y dije, wow, es súper tarde y Sebastián no ha dormido, Sebastián no ha dormido, Sebastián no se ha despertado y no estoy aprovechando a descansar, pero bueno, ya pude dormir y dormí de corrido porque ya no se ha despertado hasta la mañana, así que estuvo súper bien, descansamos. Hoy es 4 de julio, sí, de julio, y hoy es jueves. Hoy es la independencia de Estados Unidos, así que hoy es como festivo acá y ya ven, nosotros los hispanos nada más encontramos una excusa para juntarnos y celebrar. Así que desde el domingo me habló la tía Rachel, la tía de Alejandro, y me dijo que qué íbamos a hacer y mi familia no había hecho planes, así que nos invitó para allá pues a que fuéramos a su casa. Le dijimos que sí, es lo que vamos a hacer hoy, vamos a ir a su casa. Desde la mañana me puse a pelar camarones, a limpiarlos y a picarlos. Creo que ya se está despertando Sebastián, lo que pasa es que está dormido. Para preparar un ceviche para llevar. Entonces no lo he terminado, solamente está el ceviche limpio, pelado y picado. Pero tengo que penudir limón y picar toda la verdura. Sebastián ya estaba de chilloncillo, lo vine y lo acosté a tomar siesta y he estado durmiendo. Me empecé a arreglar, anoche me lavé el cabello. Y ahorita tengo que bajar a terminar ese ceviche para poder irnos ya cuando se despierte Sebastián. Oh, y se me olvidó. Se me olvidó presumirles, como Alejandro no trabajó, se despertó y nos hizo almuerzo. Hizo las quesadillas que les he compartido en otros vlogs. No lo grabé hoy tampoco en la mañana. Estaba súper rico y ya no me tuve que yo preocupar por hacer desayuno ni nada. Por eso fue que pude empezar a limpiar los camarones. Pero bueno, les digo, voy a hacer el ceviche que les compartí el otro día. Por las que no saben, pues hoy torneran cuetes para celebrar. Y Alejandro quería ir a comprar también, así que también tenemos que ir a comprar. Y ya es tarde, ya son las tres. Así que, bueno, lo bueno que ya ando arreglada, pues nada más me va a faltar cambiarme. Y creo que me ocupo cambiar ahorita o saber que me voy a poner. X, cualquier cosa. Déjales enseño que ya saqué la ropa de los niños. Vean, esta camisa se las llevé de vacaciones pero nunca la estrenaron. Y vean cuánto me costó, me costó dos dólares. El precio original era $5.99 pero me salió a dos dólares porque la compré en tiempo de frío, si no me equivoco. Y este es de Emiliano, este es de Sebastián. Y les voy a poner pantalón porque lo más seguro es que estemos afuera y por los zancudos. Y los tenis, los calzones de Emiliano, sus calcetines, la multiprenda de Sebastián y sus calcetines. Su pañal y crema. Pero sí, ya está el cambio de los niños. Nada más falta el mío que todavía ando en pijama, ando en ropa de aquí de casa. Pero pues sí, ya lo bueno que ya ando maquillado y con mi cabello planchado. Y pues sí, déjenme apuro y hablo con ustedes en un ratito sale porque tengo que terminar el ceviche todavía. Ya terminé el ceviche. Hice mucho. O sea, nunca he hecho así de cantidad de más. Y este, espero y les guste y esté rico. Ya me cambié, pero, o sea, me gusta el vestido, pero se me ve todo el brasier y ya me conozco y me lo voy a estar jaloneando. Y como que para estar jaloneándomelo, hoy no. Pero vean, es el que compré hace muchos blogs atrás y está muy bonito y todo, pero ha de cuenta que aquí se me mueve así. Y todo el rato se me está viendo el brasier y me lo tengo que estar jalando así. Y ocuparía ponerme un brasier así, pero como quiera, o sea, se ve de aquí el brasier. Entonces, o sea, me gusta mucho y todo. Y aparte, no tengo, me quisiera poner este vestido con plataformas y no tengo. Entonces, porque no he encontrado unas que me gusten y me la iba a poner con estas chanclillas que tengo. Pero entonces lo que voy a hacer es que mejor voy a dejar este vestido para otra ocasión y que encuentre los zapatos y otro día. Y aparte, como mi cabello pudiera estar aquí tapando y ya no se me vería el brasier, porque con el cabello. Pero está tan caliente que, ay, no me hago trenzas porque no me las sé hacer. Las que van así pegadas, dos. Me encantan esas trenzas, pero no sé cómo peinarme, así que no. Entonces, lo más seguro es que voy a estar así con el cabello hacia atrás. Y si es que no me lo agarro en un chongo, ya estando allá, porque sé que vamos a estar afuera. Y pues no, se me va, voy a estar jaloneándome esto y como que no. Así que bueno, mejor lo voy a dejar para otra ocasión. Déjame cambio porque ya están todos listos. Sebastián sigue dormido, pueden creer, ya tiene más de dos horas dormido, pero está descansando bien. Así que nada más me cambio, ya lo voy a despertar y ya lo voy a cambiar a él. Emiliano se ve bien guapo, su papá le cortó el cabello. Y pues sí, ahorita hablo con ustedes. Oh, ya se despertó Sebastián. Sebastián ya me está gritando. Bueno, hablo con ustedes en un rato. Vean, así queda el ceviche. Es el traste grande que tengo. Y sí tenía un paquete de tostadas, a ver si alcanza. Y vean, solo vamos a ir un par de horas, pero ya me conocen. Acá tengo el otro vaso. Tengo ropa para pijama también para regreso. ¡Qué guapos! Párate ahí con Sebastián. ¡Qué guapos mis bebés! No te despeines, Sebastián. Sí. Sí. Al último me puse chor. ¡Uy! Está bien porque está bien hot. Buenas tardes No sabía que iba a haber concurso de ceviche Pero qué probabilidad hay que ustedes hagan ceviche ¿Nunca hacen ceviche? ¿Sí o no? ¿Ustedes nunca hacen ceviche? Yo nunca he probado ceviche con ustedes ¿Cómo es ceviche? Este es soya Este es de soya para los niños De camarón Cocido, pero camarón cocido En limón, este es el que yo hice ¿Tiene chile? Este no pueden comprarlo Carne Apache Dice Alejandro Dice Alejandro que este ceviche Es de los pobres Y dice Dayana que es ceviche Que parece la caca de su perro Puro ceviche Puro ceviche ¿Qué pasó papas? Mane Amiga Amigas hola ¿Me recuerdan del último canal amigas? La modelo amigas La número uno No, 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 no Ahorita amigas, ahorita vuelvo No, ahorita no Cualquier problema de abogados Cualquier problema de abogados Llamen a 4-0 abogado amigas Heinz and Law Cualquier problema amigas Ah Ah No, no No Ah Es el mismo Pues es que trabajo todos allí Un saludo en las camisetas para el jambis Ah Hay que hacer promocion Que las que me grabaron Eso No, no Amigas Pero, no No, no No Nosotros ¡Pero para un punto! ¡Wow! Sebastián Esa anta ¿Ves esa anta? Ponlo de nuevo, ponlo muy duro ¿Ves esa anta? ¿Vas esa anta? Si miras a mi mamá, parece que podría ser Ester Martín ¿Verdad? 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 ¿Verdad, Sebas? ¿Verdad, Tio? ¿Verdad? ¿Verdad? Oh, tu mamá me mira mi vlog ¿Verdad? ¡Dale hola! ¡Hola, mamá! Oh, me encanta mi mamá Sé que tu mamá ve los videos Me comenta en mi Facebook Y me dice, soy tu fan número uno Ella es tan bonita Todas mis amantes de México Los dos lo van a agarrar También tu tío güero Esta camioneta es del primo de Alex Esteban Y le puse a su placa este vey Michoacán Lo que son Que son michoacanos Queda No, me da miedo ¡No! Sí le da besita Dame un besito Noo, me da miedo Ay, ella está dando besitos No, a ella no hijo Hace no las apriento A mí no, me da miedo Me da miedo y ya ya me va a arrancar la pestaña aquí la tía rachel haciendo la trenza la pestaña se está cayendo allí se está cayendo la pestaña como se ve mami hermosa si me gusta, ¿cómo me la deja? voy a venir a agarrar uy, ¿no les pierdo esto? no, porque puedo yo voltearme en la silla uy I don't know how to work this si me reconocen soy la ahijada la de los 15 años hay amigas amigas y... elotes están buenos amigas nada más para que se acuerde amigas amigas, si no recuerdan mi nombre amigas me gusta comer hasta siento que me las está dejando bien duras? fuertes? no, ajá apretadas ajá, pero así me gustan ¿soy visca? adiós 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 esto vale esto me va a durar un mes y cómo te vas a rascar? un lápiz un lápiz me extraña, Alejandra, ¿no lo conoces? me lavo la cabeza dos veces por semana si bien me va amigas déjales, cuento que ya viene mi cumpleaños otra vez nos tres semanas pa, ¿tienes algo que decirle a las amigas? oye amigas Es el esposo de la tía Rachel Ajá, él es mi papá Y la tía Rachel es mi mamá Y Esteban es tu mamá Esteban, güero Creo que la que me ha salido bien es Dayana Ese es mi hermano y el de las amigas También es mi hermano, nomás falta mi hermana Dayana No creo que la hayan visto Oh, con el rayito ahí en medio David, está palando Uy, perdón Sorry Les enseño cuando acabe Eso ¿Le hablaste a la gente de la gente en la casa? ¿Le hablaste? ¿Por qué no te lo mandaste? No tiene nada Iba a decir y mis lentes Pero no traigo Es que ya me hace falta un accesorio Bueno, amigas Ya estamos de regreso aquí en la casa Ya son las 10.52 Acabamos de llegar aquí a la casa Y Alejandra y Emiliano Siguen tronando cohetes aquí afuera de la casa Hola Hola ¿Dónde está Emiliano? Ahí está Emiliano con su papá Tronando más cohetes Así fue nuestro jueves Voy a cerrar el vlog aquí Porque estos se los tengo que subir mañana viernes Si Dios quiere Así que ahorita voy a ponerme a pasar los clips Y en lo que acomodo a todos los niños A todos los niños A los dos niños En lo que acomodo a los niños Voy a pasar el contenido Y así los acomodo Espero y se termine Y me pongo a editar Para subírselos esto el viernes Espero estén viendo esto ustedes viernes Mañana les sigo grabando Para el lunes Así que pues sí Espero les haya gustado mucho este video No olviden darle like En serio Si me dejan saber que les está gustando No olviden de compartir Y nos vemos mañana en mi próximo video ¿Sale? Adiós Adiós